¿Quiénes recibido por...? Mientras cientos de equiqueños se daban cita en la feria itinerante, como todos los jueves en la calle Errazuriz, entre O'Higgins y Orella, para el abastecimiento de verduras, frutas y despensa en general para la casa, los directivos de la asociación organizaron un acto para celebrar a la patria. Y a dicha ceremonia fue invitado el alcalde de la ciudad, Jorge Soria Quiroga, quien en noviembre de 1990 apoyó la iniciativa de un grupo de comerciantes que propuso, en esa oportunidad, recorrer durante la semana a distintos barrios de la ciudad. Es por ello que los socios fundadores decidieron brindarle un espectáculo folclórico a la máxima autoría comunal. Fue así que el conjunto Sabia Nueva, con mucho talento y entusiasmo, bailaron el contagioso ritmo nortino de la Cacharpaya. El jefe comunal felicitó a los feriantes y recordó los primeros pasos que dieron para lograr organizarse y mantenerse unidos en estos casi 23 años, y llamó a la Unión para defender los derechos de la ciudad, que se ven amenazados con el anuncio de una zona franca para Antofagasta. Hoy nos pegan otro guarnabazo, como siempre nos ha costado defender este chique y crecer lo que somos. Se quiere abrir una nueva zona franca, fundamentalmente para Paraguay, anunciada la semana pasada por el gobierno de Chile. Y paralelo, en Antofagasta, y paralelo también nos hemos puesto difíciles para atraer a la gente que quiere llegar a la SOFRI, le ponemos dificultad y la gente busca irse a otros países, hermanos. Pero todo es porque demasiado éxito nos pone medio arrogante. Yo creo que en esta fiesta de la patria tenemos que ser muy profundos, unirnos todos de nuevo y pelear por ser ese pueblo que hoy tiene el éxito de ser la tercera ciudad en desarrollo de Chile. Pero todo eso es nada, si no mantenemos lo que somos, zona franca, carreteras internacionales, puertos, aeropuertos, somos el principal aeropuerto del país. Los aviones más grandes van con trigo a los de Estados Unidos. Se traen en camiones a Iquique, acá salen cientos de aviones en la noche. Eso es el esfuerzo que lo hicimos entre todos. Pero hoy, si nos va mal, nos va a ir mal a todos. O sea, yo pido en estas fiestas patria mucha unidad. Que cada fiesta sea de mucho regocijo, viva la patria, pero unidad entre los iquiqueños para ganar una vez más esta pelea. En tanto que la vicepresidenta de la Asociación de Fundadores de la Feria Itinerante, Elizabeth Hernández, se mostró alegre y agradecida por la visita del alcalde a la celebración del aniversario de la patria. Bueno, muy agradecida de haber tenido a nuestro alcalde y también agradecida del esquinazo que presentó el conjunto Sabia Joven. Y esto es algo para el público de la Feria Itinerante, porque nosotros somos los fundadores de esta feria. Hace 23 años estamos al servicio del público y esperamos asimismo que la gente siga viniendo. Cabe recordar que la Feria Itinerante de Iquique se ubica todos los días jueves en la calle Errazuriz, entre Ojín y Orella, mientras que los viernes la población en Morro, los sábados en Piloto Pardo con 21 de Mayo, los domingos en Las Rosas, los martes en José Miguel Carrera y los miércoles en Chipana. En tanto que los miembros del grupo folclórico Sabia Nueva, junto con mostrar un show de la más alta calidad, celebraron de paso su décimo aniversario. Todos comenzaron con la tradicional empanada, mientras afuera del salón los barrigueros preparaban las carnes, chorizos, pollos y acompañamientos. En la oportunidad no faltaron los que se atrevieron a bailar la cueca. En su oportunidad el jefe comunal les habló a los trabajadores a quienes los instó a seguir trabajando con el esfuerzo de siempre para el beneficio de toda la comunidad. Soria Quiroga les habló de las metas de la nueva administración en materia de educación, salud y vivienda. En el lugar también estuvieron invitadas las cuatro académicas provenientes de Cuba que participan en un programa de diagnóstico de la educación municipal. Las visitantes también disfrutaron de la jornada de la chilenidad. Gracias. 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 Gracias.